Alejandro y Camilo van a ser padres, y el médico le recomendó hacer ciertos tipos de actividades físicas. Por eso, decidieron investigar en la red qué tipo de ejercicios eran los más convenientes, ya que su médico les había autorizado hacerlos. Dentro de la búsqueda, encontraron que eran beneficiosas las caminatas, la natación, los pilates, el yoga, la gimnasia y los ejercicios de Kegel, que ayudan a fortalecer los músculos de la zona pélvica. Luego, hicieron una lista de páginas interesantes que habían de cada una de las actividades como abcdelbebe.com, elembarazo.net, que hablan de las caminatas, mibebeeyyo.com, que habla de natación, y bebésimas.com, donde muestran ejercicios de relajación. Después de esta productiva búsqueda, Alejandro y Camilo están listos para hacer sus ejercicios diarios. Gracias por ver el video.